En Perú hay muchas leyendas urbanas e históricas. Yo les voy a contar una leyenda urbana, pero que se remite a la realidad, pues son hechos que sucedieron más o menos por los años 60 y 70 en la sierra peruana, donde los pequeños pueblos estaban alejados de las grandes ciudades y la población se dedicaba a la agricultura y el pastoreo. Muchas de las personas eran ingenuas y sumisas. Empezó a suceder algo espantoso. Comenzaron a haber desapariciones entre los pobladores. Primero el vecino del costado. Luego la fulana de la esquina. Así sucesivamente. Tanto así que se podía contar que entre una familia había entre dos a tres miembros que habían desaparecido. Por ser alejados estos pueblos, no recibían la ayuda necesaria del Estado. Y también le era ajeno el problema. Hasta que una persona descubrió la forma de cómo desaparecían los pobladores y hacia dónde iban a parar. Una noche de tormenta, un hombre llegaba cansado de elaborar todo el día en la chacra. Se había hecho tarde y la lluvia lo había agarrado desprevenido. Con la ropa empapada y con el frío que calaba hasta los huesos, aguardaba el paso, pues calculaba aún una media hora para llegar a su destino. La noche le absorbía la visión. Y solo divisaba a dos pasos delante de él, cuando de pronto sintió una presencia detrás de él. No veía nada, pero sentía esa sensación. Apuró el paso y la sombra también lo hacía. Empezó a correr y la sombra corría hacia él. Desesperado y exhausto, tropezó y la sombra se le vino encima y lo golpeó la cabeza. Cuando abrió los ojos, sentía sus manos maniatadas y adormecidas. Aún tenía el chorro de sangre que ya se secaba en su mejilla por el golpe. Estaba en un lugar semioscuro y a su alrededor, unos murmullos y risas chillonas se entremezclaban con gemidos. Intentó liberar sus manos, pero apretaba fuerte la soga con la que había sido maniatado. Al acomodarse y sentarse, sintió el piso húmedo como fangoso y un olor rancio y podrido. Reptó a la luz y sintió los chillidos más fuertes. Se incorporó mareado y se dio cuenta que estaba en una cueva y que algunos lamparines agónicos alumbraban dentro de la profundidad. Al ver con mayor claridad, pues su iris se había acostumbrado a la luz de la cueva, vio algo espantoso. En la cueva, colgados como ropa recién lavada, había muchos cuerpos, algunos decapitados, otros sin extremidades, desollados. Había cuerpos de niños, de jóvenes mujeres, muchos de ellos conocidos. Su cuerpo se crispó, más aún al sentir el grito espantoso de una mujer, que aún viva, le desollaban y le quitaban pacientemente la grasa de su cuerpo. Con la fuerza que le quedaba y aprovechando que no lo veían, buscó la salida, pues los de adentro lo creían aún desmayado. Por suerte, encontró la salida y corrió, corrió y llegó a su pueblo. Contó todo lo que había visto. La gente indignada se juntó con antorchas y armas. Con lo que tenían en la mano llegaron a la cueva. Con temor entraron. Encontraron todo lo que había descrito el que escapó. Los cuerpos colgados, desollados. Habría más de cien cuerpos mutilados. Y el piso era un río pegajoso de sangre y resbaladizo. Están los lamparines, el cuerpo aún tibio de la última persona que habían desollado. Pero no encontraron a nadie más. Mucho después, se descubrió la verdad. Llegó la prensa. Por fin, la policía y personal calificado. Descubrieron que los cuerpos tenían todos sus órganos menos la grasa. Grasa humana. A estos hombres se les conoció posteriormente como pistacos. Eran desalmados enfermos que se dedicaban al tráfico de la grasa humana con fines comerciales. Hasta ahora, se habla de los pistacos y quedó grabada en la mente de los peruanos como una de las tantas leyendas urbanas. ¿Y tú qué crees? ¿Te imaginas pasar por una situación así? ¿Tienes alguna idea de cómo eso les prestaba la oportunidad de hacer un negocio? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Si tienes alguna otra historia para contar, envíanosla por correo. ¿Quién sabe que si el próximo protagonista seas tú?